www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Va a la reelección usted? Sí, hay poblaciones, gente que ha dicho, está haciendo una planificación, por ejemplo, le comento, hoy Girón tiene un norte, la Asunción tiene ya su plan, aprobado su plan urbano, hacia dónde va, eso tiene que ser respetado desde la dirección de planificación. San Gerardo está en la parte final de su planificación urbana, tiene ya un futuro. Girón, estamos en una media etapa con la Universidad Católica haciendo la actualización del plan urbano, no hacer calles por donde nos, como se dice, por donde nos antoja, va a haber toda una planificación, y ahora con el plan de movilidad, todo ello, Girón, queremos que tenga una planificación, un norte hacia donde se trabaje, tenemos un sinnúmero de estudios que son la carta de presentación ante las financieras para que nos den, sin eso no podríamos trabajar, tenemos las competencias como de turismo, tenemos las competencias de áridos, petros, tránsito, patrimonio del área social y todo ello, entonces eso garantiza que este municipio como tal ya tiene un norte, ya tiene un hacia dónde avanzar, con todas las competencias, más un avance ordenado, consolidado de la ciudad, yo creo que Girón ha dado un paso importante, y lo hemos hecho con ustedes, que han ido viendo, juzgando, criticando, que al final tienen que hacerlo eso para uno hacer mejor, entonces yo también quiero agradecerle a usted que ha estado siempre permanentemente animando, no molestia tal vez, pero sí animando, porque hay responsabilidades que no todas se pueden hacer, pero si alguien nos recuerda, podemos hacer, y esto ha sido un trabajo de la sociedad, un trabajo de las instituciones locales, y así. ¡Gracias!